Tío, dame un juzgado para quitarle el apellido de una persona que yo conozco, porque no puede ser que me represente así. Escúchame, Rusito, acá está este vato diciendo que es hermano mío y que le debo dinero, yo no lo conozco a él. Sí, me debe. Siéntate, Vegetta. No, Vegetta ha sentado todo. Sí, papá. Pero déjame ahí, vamos a hablar tú y yo y vamos a entendernos, ¿vale? Sí. Puedes salir mis malditas, si ya ves que tal. ¿Cómo? Vamos a entenderlo. A ver. ¿Vamos a entenderlo? Sí, pero si es que aquí había un problema, escucha, que Sandro me ha dado, he perdido 10 Glory Coins, 10, en lo que vamos de serie. No, 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 levántate por empezar, levántate por empezar. Vamos a hablar como personas civilizadas, tú y yo, siéntate ahí, y conversemos y pensemos bien lo que estamos haciendo. ¡Me comes el huevo, Rusito! Vaya a hacer daco. ¡Que lo tameo, que lo tameo! Vale, desde aquí podemos ver dónde está el pueblo indio. A ver si vamos a salir volando. Vale, es que es tonto, es que es tonto, Rusito. Es que es tonto. ¡PAPA! ¡Lo salto, lo salto! ¡Qué hijo de su madre! A ese lo llamaré. ¡Qué hijo de su madre! ¡Pues voy a volver a aparecer en el mercado! ¡Voy a aparecer en el mercado otra vez! Creo que con eso le sirvió, ¿eh? ¡Pero PAPA! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ahora al revés! ¡Déjame eso! No, aquí no está, ¿eh? Aquí no está, Rusito, que aquí... La caca, no pide la caca, no pide la caca. No, escúchame, que tenía yo ahora 20... Mira, vamos a ver, tenía 20 de caca que no he podido vender. Ahí son dos... Son dos glory coins. ¡Vale, siéntate! ¡Siéntate que vamos a hablar, Rejeta! ¡Vale, siéntate! ¿Me vuelvas a sentar, Rusito? ¡Venga, siéntate! ¡Confío en ti, eh, papá! ¡Hombre, sí! Ahí está, ¿no? Sí, papá. ¿Has visto, no? ¿Has visto? ¡Esta es confianza plena, eh! ¡Venga, ahora nos vamos a sentar a ver! ¡Perdone, señor amable mercader!